Sandra, 3 horas 36 minutos al día con el móvil, principalmente Instagram, Whatsapp y TikTok. 03-sandra-hot, 489 seguidores. Cantante, actriz en proceso, y es Joanot Martorey. Mi vida, Raimond-2002. ¡Mierders! Babel, la torre. Vamos a lo interesante. Esta chica no está disponible. ¡Ey! Esta es mi foto, la promo. Más fotos con el novio. Una foto haciendo referencia a la peli de App, que a lo mejor no lo es, pero da igual, dejarme a mí con la ilusión, que quiero que la gente tenga cultura cinéfila. Campa Inolvidable. Spike Rambleta, Academia del Actor. Aprovechando su beca del spoiler, dale. No os olvidaré. Hascag, musical. Hascag, Peter Pan. ¿Te queda un espacio en blanco? Hascag, 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 hascag. Este ritual, fantástico. La música es la medicina del alma. Haciéndose el make-up de euforia con la amiga. Si no luchas por lo que tienes, no llores por lo que pierdes, ¿vale? Oh, Pepa, TKM, te echamos de menos en el proyecto. De la playa. Porque el mar mediterráneo hay que aprovecharlo, que vivimos en la costa y aquí, por una vida juntos, que te quiero mil. Demasiado doy pa' lo poco que recibo. El novio puede que se deba sentir identificado. ¿Esto qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, vale, que es el TikTok. No confundas mi forma de ser con mi actitud. Mi forma de ser es quien soy. Y mi actitud depende de quien seas tú. ¡Wow! TKM, mi rubia febe, siempre contigo. Te quiero mierdas. Os quiero mierdas secas, mis chicas. No sé lo que hará sin vosotras, bebés. Sois las mejores. Con vosotras me lo paso genial. Nocilla patrocina este espacio. Cuando tú me criticas por las espaldas, yo me río en tu cara. Reíros. Reíros. Seguid riendo. La promo de Spoiler Alert. Muy bien. Mira, eh, me rompí la cara, pero he venido a ensayar, eh. Pero estoy hasta la polla. Buah, es que ya ves, eh. La noel y la aurora topesas. Mira, la cara rota. Enga, chao. Seguiremos informando. Ella es pura maldad.